Es un gusto tener aquí con nosotros a la nuestra anonima y que el concurso lleve su nombre porque lleva el nombre de una gente de letras o gente de palabras, porque no parte de su palabra, más allá de eso, en el sentido literal de que de una manera, de una u otra, o vivimos en y para el lenguaje, vivimos dentro de todo lo que tiene que ver con la letra escrita y eso es muy importante porque la letra escrita, dicen que las palabras se las lleva el viento y que los papelitos hablan en el lenguaje coloquial y eso es más cierto sobre todo en la letra, la letra escrita con carácter de literatura, por ejemplo la narración, la poesía y todo eso y bueno pues han dedicado su vida a difundir, a estimular el gusto por la lectura y en consecuencia por la escritura. El hecho de que haya niños que escriben, quiere decir que son niños que leen, porque quien escribe, el alimento que necesita para escribir es la lectura y eso pues es doblemente satisfactorio para nosotros, para todos nosotros. También para Claudia, felicidades por mantener arriba la llama de interés por la lectura. Muchas gracias maestro. Sí, efectivamente. El interés de promover la lectura es justo eso, seguir alimentando una llama y propiciar que se abran nuevos espacios para niños donde puedan escribir, donde puedan leer, donde puedan expresarse, donde puedan ser. Ojalá en un futuro no muy lejano esos espacios además de sus centros educativos y de los esfuerzos que hace la Secretaría de Cultura trasciendan muchísimo más. La convocatoria lleva por nombre, como ya lo dijo el maestro Adame, el nombre de una gran mujer, de una escritora, pero sobre todo de una promotora, alguien que ha formado por muchas generaciones a niños, a jóvenes y a adultos en el campo de la literatura y del teatro. Es por eso que esta convocatoria surge como un homenaje a una potocina que bien merecido, señor Adame. Gracias. 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 Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Claudia Vera, muchas gracias. A la revista Casa Monstruos del Arte, todo mi agradecimiento. Gracias. 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 A tomar asiento, porque ahora viene la voz de nuestros homenajeados. Pasemos nosotros a tomar asiento aquí, Ollam. Cada niño, cada niña lleva el poder del dominio del lenguaje, cada niño, cada niña lleva la magia de inventar y contar. Y eso es lo que vamos a escuchar. Le voy a pedir a Lucía Oria que pase por favor al presidio. No llegó Ray, que es el autor del segundo lugar, que su historia se titula El Niño Huevo, pero tenemos a Jesús Gabriel, a quien le pido también por favor que pase, para que nos dé lectura a su historia. También está con nosotros Alicia Paredes, que es merecedora de una mención honorífica y bueno, tampoco tenemos a Leopla, que es otra mención honorífica. Le voy a pedir, sin importar ahorita el orden, que empecemos, ¿les parece bien con la caballera? Para leer que nos dé a su historia, que se llama El Monstro del Gómez. El Monstro del Bosque Un día fui al bosque en busca de frutas y entonces encontré un monstruo, pero desapareció y me di cuenta de algo, me perdí. Entonces encontré una choza y entré. Y adentro había esqueletos y nombres de personas. Entonces, asustado, salí de ahí. Entonces seguí explorando. También, cada vez que caminaba, sentía que me estaban vigilando y sentía que nunca iba a salir de ahí. Entonces volví a la choza para refugiarme, pero me di cuenta que había desaparecido. Entonces seguí caminando. Parecía que la noche no terminaba, así que encendí una fogata y me quedé dormido. Cuando desperté, mi fogata estaba apagada y empecé a caminar y encontré papeles en el suelo. Los empecé a seguir, pero parecían que no terminaban. Tal vez eran del monstruo, pero los seguí siguiendo. Entonces parecía que los papeles estaban a punto de terminar cuando me di cuenta que el monstruo estaba atrás de mí. Corrí y en el camino encontré una hoja que decía, me gusta una niña llamada Joani. Y el monstruo me atrapó. Ahora Lucía, con su historia que obtiene la procadura, Lucía y la sirena. Lucía y la sirena. Lucía era una niña que vivía cerca de la playa. Le encantaban las estrellas. Nada le gustaba más que acostarse en la arena cada anochecer para mirarla con los pies dentro del agua. Aunque nunca nadie quisiera acompañarla. Una noche, cuando se disponía a regresar a su casa, vio un delfín cerca de la orilla y quiso acercarse a tocarlo. Al acariciar su piel suave, sintió una gran tranquilidad. El delfín nadó mal adentro y ella decidió seguirlo. Cuando ya casi no alcanzaba a pisar, puso su pie sobre un erizo y el dolor hizo que se desmayara. Al despertar, se dio cuenta de que estaba bajo el agua, pero que podía respirar. Y tenía una gran cola de pies en vez de piernas. Se sintió sorprendido y al mismo tiempo asustada. Pero la luz de las estrellas que se reflejaba en la superficie logró calmarla. A lo lejos alcanzó a ver un cuerpo gris que poco a poco fue tomando la forma del delfín. Cuando lo tuvo cerca, volvió a pasar las manos sobre su lobo. Él se quedó quieto y ella pudo ver que sus ojos estaban cubiertos por manchas negras. Se entristeció al ver que era ciego, pero entendió que de alguna manera la había salvado de ahogarse. Pronto se hicieron amigos y lograron entenderse. El delfín se sintió triste, pues percibió que ella nunca había tenido mucha compañía. Por la mañana, la pequeña quiso subir a ver el amanecer. Cuando el viento sopló sobre sus rostros, el delfín sintió una gran sacudida en el agua que lo desconsaltó. Ella vio una ola enorme que se acercaba con velocidad y abrazó al delfín, alejándolo de la superficie lo más que pudo. La fuerza de la ola los revolcó y los lanzó contra el arrecife. Los dos se golpearon y quedaron inconscientes. Al volver en sí, el delfín comenzó a parpadear y notó que el pez que flotaba junto a él era una sirena. Se sintió feliz y al mismo tiempo angustiado por su amiga. Sobre su lomo la llevó hasta la playa. Cuando sus piernas volvieron a formarse, ella despertó. Se miraron. La sirena comprendió que el delfín no había recuperado su vista. Lo abrazó. El delfín chapoteó con sus aletas. Ella volvió al agua, pero siguió sintiendo la arena entre sus dedos. Los dos entendieron que pertenecían a distintos lugares, pero que también siempre podrían volver a esa playa y compartir juntos el milagroso espectáculo de las estrellas. Muchas gracias. Bueno, y ahora Alicia Paredes, con su historia, quiero ser la mejor artista. Quiero ser la mejor artista. Ayer yo quería ser la mejor pintura. Al levantarme me encontré tirada en el suelo del baño. Al ver mi cabeza, mi cabello era de elote. Dite hasta que rompí los vidrios de mi casa. Mi mami me escuchó y pensó que era yo un elote. Me estaba persiguiendo con una escoba a pianitas y salí de mi casa. Me fui caminando hasta que un perro me empezó a perseguir por mi perfume a elote. Llegué a la parada del autobús cuando me di cuenta que el camión también era un elote con su salsita, limoncito y chilito. Me lo empecé a comer hasta llegar a la escuela de bellas artes. Apenas quedó algo del camión. En la entrada me topé con una niña gorda, gorda. Corrió al salón para que no me fuera a comer. Ahí estaba Carlos, que era un cacho de fuego. Me tocó y floté. Me convertí en una palomita con mantequilla. Gracias. 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 Ok. Sentí tu tacto contra mi mejilla. Repetiste que me amabas y esperabas que te respondiera de la misma manera más. No lo hice. Mira el ramo de rosas que te regalé. Ahora marchita sin su color o su aroma. ¿Había pasado tanto tiempo? Tomaste mi rostro, hiciste que me mirara y me besaste. No igual que antes. Un beso amargo, un beso sin vida, un beso vacío, un beso sin nada. Ya no sentía mis extremidades por las ataduras. Estar sentado me había hecho daño. Y tú misma me rompiste la columna para que no escapara de ti. Te amo, te amo, te amo. Esas palabras eran las que se repetían en mi mente como un disco rayado. Mi familia, mis demás amigos, ¿pensaban que yo estaba muerto? ¿Habían olvidado buscarme? Los celos, tus celos, me destrozaron. Y jamás me di cuenta de lo que realmente era. Una psicópata y una asesina. El amor me cegó. Levanté mi vista y logré distinguir un calendario con una fecha señalada. 30 de junio del 2010. Eso era hoy. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al verte. Y con una sonrisa casi macabra te sentaste mis piernas y abrazaste mi débil cuerpo. Cariño, este sufrimiento pronto se acabará. Te dejaré partir. Pero no conseguía tranquilizarme con tus palabras. Pasaron algunas horas y no tenía ninguna señal tuya. Jamás me dejaste solo tanto tiempo. Algo estaba por pasar. Lo sentía. De repente, el momento llegó. Me sacé con algunas lágrimas mi cuello y susurrabas que lo sentías. Y de un momento a otro, sentí como la carne de mi cuello se rompía. Me decapitaste. La sangre manchó tu vestido de novia y tus lágrimas no paraban. Antes de irme de este plano, noté como abrazaste mi cadáver. Y con ayuda de una pistola, tu cabeza voló en pedazos. Ambos ese día nos fuimos. Y desde ahora estoy siempre a tu lado. Me sigues amando al igual que yo. Después de todo, ya muerto, seré solo tuyo. La batalla de Emilio IV de María José Cazada. Era 1995. Equipo blanco y equipo chocolate. Cada uno queriendo diferentes cosas. Pero el equipo chocolate tenía una ventaja que nadie sabía. Tenían al mejor rey de toda la historia. El rey Emilio IV. Yo, rey Emilio IV del Reino Blanco, le declaro la guerra al rey Fidelius Chocolate y a todo su reino. Hoy, día 5 de junio de 1995, dijo el rey Emilio. Si así lo deseas, acabas de firmar tu propia muerte, dijo Fidelius. Eso ya lo veremos, dijo el rey Emilio, declarando el inicio de la guerra. El primer caballo blanco avanzó, seguido de un caballero a pie. Un caballo negro avanzó y por detrás venía la reina acompañada de un caballero de la mesa redonda. Un gigante blanco avanzó y derrotó enseguida a dos caballeros negros. Sin embargo, como venganza, la reina negra acabó con la vida de nuestro gigante más valiente. El rey Emilio sabía que tenían que ser una distracción si querían ganar. Los dos gnomos y el gigante que quedaba eran los indicados para distraer al otro equipo. El gnomo y el gigante avanzaron hacia el rey Fidelius, mientras que el otro gnomo se quedaba esperando la señal. La reina había caído en el plan de los blancos, que hicieron pensar a la reina como si fueran a matar al rey. Enseguida, la reina negra, con ayuda de un caballo, acabó con los dos blancos. Y entonces, justo en el momento adecuado, el gnomo, que estaba escondido, salió directo a derrotar a la reina. El rey Fidelius se acercó, pero ya era tarde. Su reina ya no existía más, y de pronto, la reina blanca acabó también con la vida del rey Fidelius. El rey Emilio sintió como si algo lo succionara de ese reino. Sintió que se elevaba por los aires, y era llevado fuera de ese mundo. Al fin despiertas, Emilio, apúrate, llegarás tarde a la escuela, dijo una voz. Y así fue como la guerra más grande de la historia, entre los reinos blanco y chocolate, había terminado. Todo había sido un sueño del pequeño Emilio. Ahora le damos la palabra a Alejandra Villarueva, con su historia, la que viene. La 500 Soy una cenadora que tiene 500 años. Soy inmortal. Tomo sangre de demonio para no morir, y como tacos con mucha salsa picante. Una salsa endemoniada. También me gusta el helado de pistache. Todo el mundo me dice Dara, pero en realidad no me llamo Dara, me llamo Pancracia. Mi madre se llama Lecky y mi padre se llama Eucracio. Un día me fui al cine, pero me secuestraron. Querían mi sangre de 500 años. Por salir corriendo y escapar del secuestrador, me caía un portal. Al entrar al portal, aparecí en la tierra. Perdí a mi familia, y ahora estoy atrapada en una escuela. Y ahora, la voz de Día Danes López, con su historia titulada Toñito. Toñito es muy alto. A veces camina como una jirafa. A veces tiene la mirada perdida. Y cuando le hablan, contestaba otra cosa que no es. Él veía el mundo de otra forma. A él le gusta tener su espacio. Cuando sus compañeros los dejaban, sus mamás les daban un abrazo y beso. Pero a Toñito no le gustaba que lo abrazaran ni le dieran besos. Cuando yo lo miraba, no me miraba a los ojos. Como si yo no estuviera ahí. Él tenía un objeto muy preciado, que era su pelota de básquet. Pero un día, cierta vez, me lanzó su pelota. Entonces, yo se la volví a lanzar. Y empezamos a jugar. Yo veía que me sonreía, y yo le sonreía también. Ese momento fue especial para mí, porque me di cuenta que, aunque éramos diferentes, también éramos iguales. Gracias. Ahora lo mismo, les voy a pedir que regresen a su lugar, por favor. Esto es posible, este evento es posible, gracias a la publicidad de la gente, entre ellos, nuestro jurado. En esta ocasión, está formado por tres personas importantes dentro del medio que se desenvuelven en el campo de la literatura. Cada uno de ellos con una trayectoria larga e importante. Una de nuestros jurados, Cecilia Agoltia, egresada de la Escuela de Comunicación y con estudios en teatro, ganadora de varios premios en dramaturgia, sobre todo para niños, uno de sus premios en 2013, con la obra El sueño de mala, una voz a la vez. Es becaria del FONCA, con la obra, también para niños, la obra de teatro de dramaturgia, El secreto de la lucierna. Anilu Herrera Ortiz, narradora oral, dos veces ganadora del concurso de composición literaria, y ha participado en el Festival de Cuentos Huachixina. Saúl Casio Tapia, él obtiene el Premio Nacional de Poesía Joven, Salvador Gallardo Dávalos, en 2002, con el libro La Materia del Presagio, el Premio de Literatura Manuel José Otón, con el libro Arsenaal y la Defensa. 2008, publica Nombrar el Paraíso, y actualmente es coordinador de literatura del Instituto Potosino de Villanueva. Le voy a pedir nuevamente a la maestra Ana Norma, al maestro Adámez y a Daniel de la librería educal, por favor, que nos acompañen, para entregar un agradecimiento público a nuestro jurado. Y voy a agradecer la presencia de Cecilia Agostia, para la que le he dado un fuerte aplauso. A Anilu Herrera, mejor como Anilu Herrera, una gran honradora, también. Y a Saúl Castro, cómplice de la convocatoria pasada, y bueno, un gran colaborador. Y ahora sí, ha llegado el momento de reconocer, con su juicio y robo el agradecimiento a nuestros niños ganadores. Vamos a empezar con Lucía Oria, ganadora del primer lugar en la categoría A, con su historia, Lucía y la filena. Voy a pedir a Jesua Gabriel Oro Cernas, ganador del tercer lugar de la categoría A, con su historia, el monstruo del borde. Voy a pedir a Alicia Paredes Martínez, ella obtiene una mención honorífica con su historia, Quiero ser la mejor artista. Bueno, ahora pasaremos por la siguiente categoría, que es de jóvenes de 10, de 11 a 15 años. Y el primer lugar, con su historia, al igual que las rosas marchitas, de Argelia Ashanti y Licea Montezuma. ¡Bravo! Le voy a pedir a María José 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 Álvarez Bravo, ganadora del segundo lugar, con su historia, la batalla de Emilio Cuatro. Alejandra Villanueva, ganadora del tercer lugar, con su historia, la batalla de Emilio Cuatro. Y a Alicia Dané López Morales, que nos tiene una mención honorífica en esta categoría, con su historia, Toñito. Gracias. 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 Gracias.